¿Qué tal amigos de Once Diario? Terminó ya la primera vuelta en la Liga MX Femenil, Pumas acaba de romper una marca de tigres de 456 minutos sin recibir anotación, las de la UNAM acumulan 536 y contando, Santos sigue en una crisis, suma ya 6 derrotas consecutivas, superando los 5 escalabros que ve tenido en un par de ocasiones, Leona y Morelia viven semanas totalmente contrastantes, las del Bajío que iniciaron con 4 derrotas suman ahora 4 duelos sin caer y las monarcas están viviendo exactamente lo opuesto, Daniela Solís de Rayadas alcanza a Alison González de Tigres en el liderato de goleo individual con 6, cuando Solís anota Rayadas no pierde sumando 10 triunfos y un par de empates, recuerde visitar 11diario.com con la mejor cobertura y también todas sus redes sociales, les mando un saludo. ¡Gracias!